Bueno, un gusto saludarles, ustedes me han de conocer, yo soy la presidenta de la agrupación de cuidadores de pacientes postrados. Nosotros partimos con nuestros pacientes, personalmente con mi mamá y vimos el tremendo trabajo y el tremendo esfuerzo que significa para el equipo profesional del CEFAM atender a tantas personas y de acuerdo a los recursos limitados también. Entonces cuando vimos esta necesidad sentimos que era como el deber ciudadano colaborar en esto y es así entonces como surge la necesidad de formar esta agrupación. Es importante agradecer el tremendo apoyo que nosotros hemos tenido desde partiendo del consejo municipal, del alcalde, nuestra primera autoridad, en la cual nos han dado aportes durante los dos últimos años que se ha traducido en poder comprar camas adaptables entonces para las personas que tengan esta condición de postrado. En este momento tenemos cuatro camas y algunas sillas de ruedas también y eso lo vamos compartiendo con las personas que lo van necesitando y van rotando de acuerdo a lo que se nos va presentando en esta dinámica. Entonces los invitamos a que se unan, nuestras puertas están abiertas, se necesita mucha ayuda de voluntariado. Muchas gracias.